Era un tipo tan normal como tú o como yo, al que le encantaba holgazanear y ligar con mujeres hermosas, hasta que fue obligado a unirse al ejército y ahí logró vencer a un escuadrón de más de 12.000 hombres solo con su intelecto, llegando a ser conocido como el general holgazán invicto. Así que si te interesa esta historia, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo al Deraming on the Sky. La historia comienza con Ikuta, nuestro prota, un tipo conocido por ser el más holgazán de todos, pero con grandes conocimientos acerca de la ciencia. Este se estaba dirigiendo a una prueba militar, aunque el tipo solo lo hacía para acompañar a su mejor amiga, y aquí conocemos a Yatori Ixem, una hermosa pelirroja diestra en el manejo de la espada, la cual ha sido entrenada desde su niñez para poder convertirse en el mejor soldado de todos, ya que esta proviene de una conocida familia del reino, los cuales siempre se han destacado por ser los mejores espadachines. Por cierto, en este mundo cada persona tiene espíritus acompañantes, los cuales son unas pequeñas criaturas que se clasifican en cuatro elementos, el aire, el agua, la luz y el fuego. Dichos espíritus ayudan a sus acompañantes en tareas de la vida cotidiana. Bueno, y una vez nuestros protas abordaron el barco en el que se conducirían al lugar, nos presentaron a nuevos personajes, los cuales también se dirigían al examen. Y entre ellos estaban Haro Beckel, una hermosa chica peleazul que aspira a convertirse en una médico militar, a la cual por cierto el prota intentó ligarse desde que la conoció. También conocemos a Matthew Tedric, un viejo amigo del prota que quiere aprobar el examen para poder levantar el honor de su familia. Y por último conocemos a Torway, un tipo que proviene de otra familia famosa del reino y el cual se especializa en disparos a larga distancia. Por cierto, se estarán preguntando con quién está en conflicto su reino y bueno, están de ese acuerdo con la república de Xioca, aunque no nos explican muy bien la razón de esto. Bueno, y mientras nuestros protas pasaban el tiempo, una extraña chica cayó frente a su habitación. Recuerdena, porque será importante más adelante. Y poco después de esto, debido a una tormenta, los protas tuvieron que subir a la cubierta del barco. Y estando ahí, tuvieron que abandonarlo, aunque cuando esto lo hacían, la chica que les mencioné anteriormente terminó cayéndose por la borda. Afortunadamente, nuestro prota no dudó en alzarse a salvarla y logró ponerla a salvo. Y cuando lograron salir del mar y llegar a una isla, se dieron cuenta que la niña era en realidad la princesa de su reino. Además, mientras el prota exploraba la isla, se dio cuenta de que en realidad habían llegado a territorio enemigo. Por lo cual, solo contaban con dos opciones. La primera era entregarse como prisioneros y esperar a ser liberados. Y la segunda era intentar escapar con los riesgos que esto conllevaba. Aunque la princesa se puso algo altanera por las propuestas, pero el prota la terminó callando, diciéndole que este no era el momento indicado para comportarse como una niña. Bueno, y en la noche, mientras todos dormían, gracias a que la princesa fue al baño, fueron descubiertos por el enemigo. Aunque gracias a una jugada maestra del prota, lograron acabar con ellos. Aunque por cierto, Torway quedó medio traumado por lo que habían hecho. Pero gracias a esto, lograron hacerse con un globo, con el cual, gracias a otra estupenda idea del prota, el cual se hizo pasar por un soldado, logró engañar al general enemigo, logrando regresar a su república. Por cierto, cuando regresaban, fueron recibidos por un líder muy conocido de la república, al cual le habían encomendado una misión autodestructiva. Por lo que el prota le aconsejó que no lo hiciera, que no valía la pena, aunque al final no lo terminaron escuchando. Y pasado todo esto, los protas fueron citados por el rey, para darle sus respectivas recompensas. Pero lo que los protas nos esperaban, era que los terminarían convirtiendo en soldados condecorados. Esto lo hacían para mitigar los rumores sobre sus recientes pérdidas, y darles algo que celebrar al pueblo. Esto hizo enfurecer al prota, porque recordemos que él desde un principio no quería convertirse en eso, solo quería pasar el resto de su día disfrutando de la vida. Y la princesa le terminó revelando al prota, que ya conocía su verdadera identidad, que este era hijo de un condecorado general, al que habían terminado ejecutando por traición. Además de que era pupilo de un científico muy conocido, el cual había huido a tierras enemigas. Pero lo que terminó sacando de que hizo el prota, fue cuando la princesa le mencionó a su madre, diciéndole que ya sabía que había sido una concubina. Y al escuchar esto, el prota se enfureció, y le dijo que si volvía a mencionar a su madre, no se tentaría el corazón para acabarla. Bueno, y pasado todo esto, nuestros protas comenzaron a asistir a una escuela militar de alto rango. Ahí el prota, aunque seguía algazaneando y repudiando la idea de ser un soldado, dejaba entrever sus increíbles conocimientos sobre tácticas. Dejando en ridículo incluso sus maestros, y aunque los otros alumnos lo intentaran molestar, siempre los dejaba impresionados con sus tácticas. Mientras tanto, a cada alumno de élite le asignaron dirigir a un escuadrón, y a nuestro prota le tocó el escuadrón de iluminación. Aunque sus subalternos no lo escuchaban, porque el tipo era un holgazán que rara vez se comprometía con algo. Por cierto, al final de año tendrían un examen, en el cual se enfrentarían con los alumnos más fuertes de la escuela, donde también se encontraba Yatori, así que los dos protas se enfrentarían en este examen. En el escuadrón de nuestro prota, también se encontraban Torwen y Matthew. Haru se encargaría de dirigir al escuadrón médico, el cual daría apoyo a ambos escuadrones. Así que por todo esto, el prota acordó con su escuadrón, que si ganaban el examen, regresarían el mando a él. Y los tipos terminaron aceptando la propuesta, ya que sabían que por sus propios medios, no tenían ninguna oportunidad contra los soldados más fuertes del instituto. Y así el ejercicio militar dio inicio. Los tipos del escuadrón en el que se encontraba Yatori, estaban muy confiados con su victoria, por lo cual no estaban tomando las medidas necesarias. Por otro lado, el prota había abandonado sus suministros para avanzar más rápido. Y una vez los dos ejércitos estuvieron cara a cara, eran divididos únicamente por un río, por lo cual Ikuta mandó a sus hombres a rodearlo y atacar por la espalda al enemigo. Pero el otro comandante se dio cuenta de lo que tramaba nuestro prota, por lo que mandó a Yatori a hacerse cargo de eso. Pero lo que no se esperaban, era que eso era solo una finta de Ikuta, ya que en la noche habían colocado un árbol en el río, por lo cual los soldados pudieron cruzarlo y arrinconar al enemigo. Aunque al poco tiempo, Yatori regresó a ayudar al resto. Aún así, el grupo de nuestro prota ya había eliminado a la mitad de su ejército, sin que el grupo de nuestro prota hubiera perdido ni un solo hombre. Por lo cual, el grupo de Yatori decidió retirarse, aunque el tipo que comandaba el escuadrón estaba histérico por la derrota. Aún así, logró idear una emboscada para el prota, pero con lo que este no contaba, era que Ikuta no lo seguiría, sino que más bien terminó bloqueando su ruta de escape, con la cual tendrían que volver a su base, y si no llegaban a esta, perderían el ejercicio. Y como el tipo que comandaba el escuadrón ya había perdido los estribos, este terminó cayendo en la trampa de Ikuta. Este le había tendido una emboscada, colocando a varios francotiradores por todo el lugar. Y así, el genio Elgazán tuvo su primera victoria, y comenzaba a dar muestras de su genialidad. Lastimosamente, no tuvieron tiempo para celebrar, ya que recibieron noticias de que la princesa había sido atrapada por sus propios guardias. Por esto, el escuadrón de Yatori e Ikuta se pusieron en marcha para salvarla. El primer escuadrón en interceptar a los tipos fue el de Yatori, la cual no dudó en enfrentar a los tipos con sus habilidades. Pero lastimosamente, no podía hacer mucho, ya que estaba rodeada y su grupo no contaba con armas letales. Por esto, terminó siendo obligada por el líder de los tipos. Afortunadamente, el escuadrón del prota llegó al lugar. Y gracias a un tiro certero de Torway, Yatori se encargó de eliminar a todos los tipos por sí sola. No les muestro las imágenes, porque están algo desmonetizables. Pero para no hacerles largo todo, Yatori logró salvar a la princesa. Y por cierto, recuerdan al general que les mencioné al principio, al que le habían encargado la misión autodestructiva. Pues bueno, estos eran sus seguidores, los cuales buscaban venganza contra la república. Por lo que le habían hecho a su general. Al escuchar esto, nuestro prota se sintió identificado con ellos. Y les dijo que si él hubiera estado en sus zapatos, hubiera hecho exactamente lo mismo. Después de esto, nos revelan cómo fue que Ikuta y Yatori se conocieron. Y resulta que sus padres eran viejos amigos. Por lo que el padre de Yatori, un coronel muy reconocido, dejó que ésta visitara a su viejo amigo. Y fue ahí donde los protas se conocieron. Aunque Yatori era muy recatada, y trataba a todos con mucha formalidad. Ya que desde pequeña, había sido tratada estrictamente, para continuar con el legado de los Ixel. Pero nuestro prota, la convenció a tratarlo un poco menos formal. Y así pasaban gran parte de su tiempo jugando, y cumpliendo con las misiones, que el padre del prota les encomendaba. Como la de pescar, o conseguir algunas frutas, fortaleciendo poco a poco su amistad. También nos presentan, al maestro del prota, un científico que creaba inventos geniales. El cual le mostró a Yatori, lo que era en realidad la ciencia. Porque si, en este mundo no existe la ciencia, el único que la conocía, era este tipo. El cual había hecho muchos descubrimientos, como el globo oro estático. Pero dejando a un lado todo esto, un día mientras nuestros protas, cumplían con una misión, de las que les había contado, fueron atacados, por una manada de lobos hambrientos. Aunque usando las habilidades en combate, de Yatori, y los conocimientos de Ikuta, lograron salir con vida, a duras penas. Ya que los lobos, eran muy fuertes e inteligentes. Pero al final, lograron acabar con varios de ellos, y ahuyentar al resto. Y desde entonces, el prota le prometió a Yatori, que siempre estarían juntos, y ella sería la mano derecha, mientras que él la mano izquierda. Y ambos serían uno. Aunque después de esto, el padre del prota, murió a causa de una trampa. Y el prota, abandonó su hogar con su maestro. Por lo que Yatori, ya no volvió a saber de él, en mucho tiempo. Aunque pasados unos años, el prota regresó, para reunirse, con su mano derecha. Cumpliendo con la promesa, que estos dos, habían hecho. Y es por esto, que los dos son tan unidos. Bueno, y después de esta emotiva explicación, regresamos, al presente. Donde nuestros protas, fueron enviados, al norte. Junto a sus respectivos, escuadrones. Para ayudar en el frente. Aunque en este lugar, era muy raro, que se presentaran, ataques enemigos. Por lo que lo tomarían, como un pequeño entrenamiento. Pero gente, esto no sería así. Porque a partir de aquí, se viene lo épico. Aunque lastimosamente, también lo triste. Con la pérdida, de algunos personajes importantes. Por cierto, si les está gustando el video, no olviden dejar su like, y suscribirse. Para que les pueda traer, más resúmenes, con protas badas. Bueno, y una vez nuestros protas, llegaron al lugar, fueron recibidos, por un coronel. Aunque el prota, ha podido notar, que este era un completo inepto, que dejaba todo en manos, de sus subalternos. Y pues sí, nuestro prota, tenía razón. Ya que este tipo, recuerda no bien. Ya que será la causa, de todos los problemas, de aquí en adelante. Por cierto, Yatori, fue retada a un duelo de práctica, por un soldado muy fuerte. Ya que este, quería conocer sus habilidades. Aunque como la tipa, es un monstruo, en el manejo de la espada, le mostró quien era la más fuerte. Pero dejando a un lado, todo esto, nos presentan a Kana, un soldado, al que le encantaba leer, y aprender sobre la ciencia. Pero a un tipo, le estaba robando, su colección de libros. Afortunadamente, el prota, apareció para ponerlo en su lugar, con la única forma, que este sabe hacerlo. Por cierto, Ikuta, se había escapado del entrenamiento, para conocer el pueblo, y descansar un poco. Bueno, y gracias a que ayudó a la chica, se dio cuenta, de que el libro que estaba leyendo, lo había escrito, su maestro. Por lo cual, le dijo a la chica, que los dos eran pupilos, de aquel científico. Lastimosamente, no pudieron seguir hablando, porque el jefe del prota, llegó para aplicarle su castigo. Es decir, para darle días de arresto. Pero gracias a esto, terminó descubriendo, que el gordo del principio, había robado, todos los espíritus, de los Sinak. Una tribu, que habitaba las montañas. Esto, para tenerlos a raya. Pero el prota, se dio cuenta, de que esto, solo les daba un motivo, para tener un conflicto, con ellos. Después de esto, el prota, se volvió a encontrar, con Kana. Ahí los dos, recorrieron el pueblo juntos. Mientras Ikuta, le explicaba, todas las teorías, que su maestro tenía. Además de que el prota, como es costumbre, le ofrecía el lado derecho, de su cama. Aunque a Kana, el prota, solo le parecía, alguien interesante, porque era como, un libro andante. Aunque por otro lado, recuerdan lo que dijo el prota, sobre los espíritus capturados. Pues tenía razón, ya que los Sinak, atacaron a un general, para declarar la guerra, y poder recuperar, a sus espíritus. Y así el conflicto, comenzó. Por lo que mandaron al escuadrón, donde se encontraba Kana, a la vanguardia, ya que la batalla, se daría en las montañas. Aunque por cierto, todas las órdenes que daba el gordo, eran muy descabelladas, y erradas. Después, mandaron al escuadrón, de nuestro prota, como apoyo, para la vanguardia. Y en el camino, tuvieron varios enfrentamientos, con los montañeses. Afortunadamente, gracias a las buenas decisiones, tomadas por nuestro prota, lograron ganarlas, sin perder a ningún hombre. Aunque en la primera batalla, Matthew le preguntó al prota, que cómo le hacía, para mantenerse tan calmado, mientras que el resto, estaban temblando. Y el prota le dijo, que en realidad, los que estaban calmados, eran ellos, ya que podían pensar claramente, en lo que estaba por suceder. Y por eso, sus cuerpos, estaban temblando, mientras que él, era solo un simple desquiciado. Y así el prota, consiguió continuar ganando, batallas, para poder llegar, al lugar donde se encontraba, el escuadrón de Kana. El cual había caído, en una trampa de los Sinak, por lo que estaban, completamente rodeados, por el enemigo. Además de que, por las malas decisiones, que habían hecho los generales, su escuadrón, estaba sufriendo, la enfermedad de las alturas. Es decir, no tenían el oxígeno suficiente, en las montañas, ya que no estaban acostumbrados, a este clima, por lo cual, estaban en serios aprietos. Mientras tanto, el escuadrón del prota, decidió acampar, por dos días, hasta que pudieran, aclimatarse a las montañas. Pero eso significaba, que el apoyo, tardaría aún más, en llegar. Y lastimosamente, cuando el escuadrón del prota, llegó al lugar, ya todos sus aliados, habían caído. Y justamente, ahí el prota, terminó encontrando, el cuerpo de su amiga Kana, la cual ya se encontraba, sin vida. El prota, no podría cumplir la promesa, que le había hecho, de encontrarse de nuevo, y charlar sobre la ciencia. Y todo esto, por las malas decisiones, que habían tomado, sus generales. Bueno, y gracias a que este escuadrón, había sido eliminado, el escuadrón del prota, se había convertido, en la nueva vanguardia. Por cierto, para los que no lo sepan, la vanguardia, es el escuadrón, que está más al frente, del conflicto. Bueno, y mientras nuestros protas, continuaban avanzando, por la montaña, fueron acorralados, por los sinac, los cuales, tenían fusiles, de larga distancia. Porque si, estos estaban siendo ayudados, por la república enemiga. Aún así, gracias a que el prota, logró prever esta situación, lograron disminuir las pérdidas, y la batalla, se emparejó un poco. Aunque un escuadrón, de soldados, élite de la república enemiga, eliminó al soldado, que se había enfrentado, en el duelo, contra Yatori, el cual había demostrado, ser un hombre de honor. Por otro lado, la cacique de los sinac, que se enfrentaba a Yatori, en un duelo, en el que las dos, estaban muy reñidas, en cuanto a habilidades, con asgrima. Aún así, Yatori logró prever, un ataque de esta, y terminó acabando, con su espíritu, logrando herirla, pero al ver que su amigo, había caído, la perdió de vista, por un momento. Y la cacique, logró escapar, al igual que los soldados, de élite. Aún así, Yatori, pudo escuchar, las últimas palabras, de su amigo, pero gracias a esta victoria, habían logrado disminuir, las fuerzas del enemigo, en gran parte. Por otro lado, cuando la cacique, llegó a su hogar, este había sido quemado, por los soldados, al mando del general Gordo, y sus abuelos, habían sido atacados, al ver esto, la tipa, eliminó a los soldados, pero gracias a que se encontraba, muy cansada, los soldados, lograron doblegarla. Y estos estaban a punto, de profanarla, afortunadamente, el prota, apareció y la rescató, poniendo en su lugar, a los tipos. Y resulta, que la cacique, los sinac, y el prota, ya se conocían, ya que en una expedición, que Ikuta, había realizado con su maestro, estos dos, se habían conocido, convirtiéndose, en grandes amigos, por esto el prota, todo el tiempo, había estado sufriendo, por luchar, con sus amigos. Por otro lado, luego de que la batalla, hubiera terminado, aparecieron unos extraños tipos, portando capuchas, estos eran representantes, del pueblo de Alderaming, los cuales, veneran a los espíritus. Les explico, estos son como una religión, y estos habían llegado ahí, porque les habían reportado, que habían cometido crímenes, en contra de los espíritus, y al llegar, pudieron presenciar como esto, era cierto, por lo que les declararon, la guerra. Si, justamente cuando su ejército, más cansado estaba, por la anterior batalla, con los sinac, tendrían que enfrentarse, con el pueblo de Alderaming, esto significaba, que era muy poco probable, que sobrevivieran. Afortunadamente, el prota, tenía un plan, este le dijo al general inepto, que le asignara un pelotón, con 600 hombres, a su mando, y que el resto escaparan, ahí él se encargaría, de entretenerlos, lo suficiente, para cubrir la retirada, y esperar a los refuerzos. Aunque los demás, creían que esto, era una tontería, ya que el batallón enemigo, contaba con más de 12 mil hombres, pero como el general, era un cobarde, y solo pensaba en escapar, dejó a su mando la misión. Por cierto, el grupo del prota, obtuvo ascensos, aunque a qué costo. Y así, el general Galgazán, llevaría a cabo, la misión más difícil, de su haber, y para poder contar, con más hombres, decidió hablar, con la cacique de los sinac. Aunque para que lo escuchara, tuvo que cortarse el dedo meñique, ya que este dedo, sirve para usar, espadas. Por si no lo sabían, sirve como una palanca, y en la tradición de los sinac, esto se usa como una muestra, de arrepentimiento. Además, el prota, le reveló que él, era su viejo amigo, Ikuta, pero que necesitaba su ayuda, para librar, esta batalla. Y después de que esto terminara, le devolverían sus espíritus, y tendrían un lugar, asegurado, al cual regresar. Y gracias a su propuesta, la cacique terminó aceptando, unirse a ellos, así que ahora al menos, tenía 100 hombres más. Aunque el prota, perdió un dedo en el proceso. Bueno, y para ganar algo de tiempo, al prota se le ocurrió quemar el bosque, que dividía a los dos ejércitos. Aunque no se esperaba, que el escuadrón enemigo, crearía otro incendio, para así cuando estos dos chocaran, se extinguieran. Era una brillante idea, y esto era porque el enemigo, al que se enfrentaban, era dirigido por un tipo, el cual era conocido, como el general Insome. Este era todo lo contrario a Ikuta, ya que en lugar de algo soñar, pasaba su tiempo trabajando, y pensando en nuevas tácticas para ganar, además que al igual que el prota, era un genio. Y dicho genio, mandó gran parte de sus hombres, a rodear el lugar, por lo que se produjo, el primer enfrentamiento, entre sus tropas. El cual estuvo muy reñido, pero por culpa de los Sinek, que desabedecieron al prota, y se alejaron demasiado, terminaron cayendo, en una trampa del enemigo, ya que no podían hacer uso, de sus cañones. Por esto el prota, no sabía qué hacer, si arriesgar la misión, para rescatar a los Sinek, o abandonarlos. Y al final, terminó tomando la decisión, de ayudarlos, y gracias a las habilidades de Yatori, lograron rescatarlos. Pero en el proceso, varios hombres del pelotón del prota, cayeron. Estos eran parte, del pelotón que había estado con el prota, desde el ejercicio, en academia militar. Esto dejó en descontento, a la segunda al mando del prota, la cual estaba enfurecida, porque había preferido salvar a los Sinek, sacrificando a sus compañeros. Los cuales, habían estado con él, desde el principio, y siempre lo habían admirado. Pero Yatori la detuvo, y le dijo que culpaba, a la persona equivocada. Ya que el prota, había tomado la decisión, al ver que ella se abalanzó, a salvar a los Sinek, y que las órdenes, se debían acatar, dejando de lado, los sentimientos. Pero la chica, le preguntó que qué haría, si le ordenaran, acabar con Ikuta. A lo que Yatori, respondió que esa pregunta, tenía respuesta, hace 300 años. Ya que los Zixen, siempre cumplen con las órdenes, que les dan. Lo cual dejó asombrados, a los que escuchaban la conversación. Bueno, y después de estas frías palabras, el escuadrón del prota, se dividió. Ya que Torwen, iría a cubrir la retaguardia, la cual sería atacada, por el enemigo. Pero cuando estaban, defendiendo el fuerte, estaban a punto, de ser atacados, por el escuadrón de élite, que les había mencionado, anteriormente. Afortunadamente, el prota, ya había visto venir, esto. Así que le había dado, órdenes específicas, a Torwen, de cómo actuar. Por lo cual, gracias a una emboscada, se lograron hacer cargo, de los tipos. Aunque por otro lado, en el frente, las cosas estaban complicando, ya que los hombres del deramin, habían logrado cruzar, las llamas que los detenían, y ya estaban cerca, de llegar a la base del prota. Por lo cual, Ikuta, tomó una decisión, dejó a Matthew, a cargo del fuerte, y también a Haru, mientras que él, y Yatori, se dirigirían al encuentro. Sería una batalla, en tremenda desigualdad, de condiciones. Pero no nos olvidemos, quién es el tipo, que dirige el escuadrón. Así que en el lugar, donde chocarían las fuerzas, colocó una pequeña emboscada. El prota dejó troncos, y paja rociados con aceite, para provocar un incendio. Por lo cual, el líder enemigo, decidió frenar sus fuerzas, y comenzar una batalla, a distancia. Pero lo que nos esperaban, era que los soldados del prota, estaban escondidos, entre la paja. Y cuando menos lo esperaban, atacaron, dejando en jaque, al general Insome. Aunque mientras la batalla se daba, el escuadrón del prota, levantó la bandera, para negociar. Y como el general Insome, se encontraba en aprietos, aceptó parar la batalla. Ahí el tipo, le dijo al prota, que lo mejor, era que se rindieran, para que no salieran heridos. Pero el prota, tenía otra propuesta. Les dijo, que se alejaran del lugar, mientras ellos se retiraban. Pero el general Insome, se terminó negando, ya que no permitiría, esa insensatez. Pero entonces, el espíritu del prota, iluminó el pecho del general, y le dijo, que si no aceptaba la propuesta, lo acabaría. Al escuchar esto, el tipo sonrió, y le dijo, que si pensaba atacarlo, con una luz. Pero el prota, le dijo que no era una simple luz, sino más bien, un blanco. Ya que su mejor francotirador, Torwell, lo tenía en la mira, y en el momento, en que bajaran la bandera de negociación, este lo acabaría. Al escuchar esto, el general Insome, quedó frío. Había un 90% de que esto fuera mentira, pero también existía, un 10% de que fuera verdad. Por lo cual, decidió irse por la segura, y aceptar las condiciones, que le había propuesto el prota. Y así, Ikuta, logró librar esta batalla, habiendo defendido el fuerte, únicamente con 600 hombres, contra 12.000. Y por cierto, lo de francotirador, era una mentira, ya que Torwell, aún no regresaba de su misión. Había dejado todo, a la suerte, y así fue como Ikuta, se ganó el apodo, del general Invicto, el Gazan. Bueno, y después de esto, el prota y sus amigos, regresaron a la ciudad, donde los esperaba la princesa. Estos fueron recibidos, de muy buena manera, además de ser reconocidos, como héroes. Por cierto, recuerdan al general Inepto, pues este fue sentenciado, a colgar los tenis, por todos sus crímenes. Y luego de esto, la princesa, aprovechó para preguntarle al prota, si creía que el estado actual, de la república, era bueno. Y este le dijo que no. Al oírlo, la princesa le propuso, que se convirtiera, en el general más grande, de todos. Y que después, se dejara vencer, por la república de Shoka, para que su república, tuviera un cambio, aunque en el proceso, tuvieran que perder, sus tradiciones. Bueno, y es momento, de dejar este increíble anime. Por cierto, luego de esto, suceden muchas cosas, como que a Yatori, le ordenan acabar, con la vida del prota, tal como lo habían predicho. Pero todo esto, sucede en la novela ligera, ya que este anime, no cuenta con segunda temporada. Pero si quieren, que les traiga el video, contándoles como continuó, ya saben que hacer. Comenten muchas veces, al deramming on the sky, y dejen muchos likes, que lo traeré, cuando este video, alcance los 5000 likes. Sin más, sayonara.